Abre las puertas de la justicia. Entremos para dar gracias al Señor. Abre las puertas de la justicia. 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 Abre las puertas. Señor Dios Todopoderoso. Fuente de origen de la vida. Bendice es salvado. Abre las puertas de la justicia. Abre las puertas de la justicia. Amén. Abre las puertas de la justicia. 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 Abre las puertas de la justicia.